A partir de este jueves 10 de octubre el Coliseo Lorenzo Alcantur de San Gil serán 6 de la Cuarta Copa de Oro y Doloncesto, en la cual participarán quintetos de República Dominicana, Panamá, Venezuela y Colombia. Durante tres días propios y visitantes podrán apreciar partidos emotivos y de buen nivel. Es una actividad agradable donde se promueve el deporte para las personas mayores y va a haber la participación de seis equipos, entre ellos una selección de San Gil, donde nos vamos a enfrentar con equipos que vienen ya fijos, han confirmado República Dominicana y ha confirmado también Panamá, queda por definir si viene el equipo de Venezuela y hay tres equipos más del orden nacional. El organizador del certamen de la pelota naranja le posibilitó a los equipos angileños estar presentes en la competencia, en tal sentido el conjunto femenino, en tal sentido el conjunto femenino, capitaneado por la reconocida deportista Olga C. Barragán, dará lo mejor de 100 cada salida. Nosotros venimos practicando el deporte permanentemente, entonces pensamos, aunque definitivamente las personas, los jugadores que vienen son bastante buenos, pero en realidad el propósito nuestro es participar. Participar y poder tener un, pues ojalá podamos llevar el nombre de San Gil muy bien, pero es difícil, es difícil porque la talla de los jugadores es bastante buena y ellos vienen entrenando permanentemente. En torno al plantel masculino Ricardo Mejía será su líder, gracias a la experiencia de aceptación que tiene entre sus compañeros. Junto a él estarán Raúl Báez, Nelson Inestrosa, Fernando Oliveros, César Blanco, Wilson Villarreal y Javier Jaimes. Nos convocaron para conformar el equipo de la selección San Gil de baloncesto mayores para la cuarta copa de Edad de Oro. Nosotros ya hemos participado anteriormente en Bucaramanga, algunos aquí sangileños. Hemos ido a participar en esta copa, esta copa la organizamos del Inder Santander y hemos recibido la colaboración del señor César para prestarnos el coliseo, entrenar y hemos estado pues tratando de estar vigentes en el baloncesto y dándoles un buen ejemplo a las nuevas generaciones que vienen ahorita y que están participando. En el grupo de basquetbolistas angileñas están seleccionados Margarita Gómez y Dalí Ardila, Bexave Gómez, Diana Zambrano y Elizabeth Bautiza, entre otras jugadoras.